Buenas, bueno, estoy aquí con el juego Fable, Anniversary, que es el remake del primer Fable que salió Y nada, vamos a jugar un poquito para recordar un poco el juego Yo jugué ya a este primer Fable hace muchos años en PC Y bueno, pues nada, vamos a echar un vistacico a ver cómo está esta versión, el aniversario y todo eso Tampoco quiero hacer un vídeo muy largo Pero bueno, también hace muchos años que lo jugué, también me apetecía recordar un poquito el juego Y ver cómo digo esta versión, a ver qué tal está Son curiosos estos juegos, ¿no? Que empezamos siendo siempre un chiquillo o alguien joven y luego nos vamos haciendo viejo Y según nuestras decisiones pues tendremos, nos hablaremos viejo de una manera o de otra, ¿no? Con un aspecto físico u otro A ver, nueva partida Vamos a ir a opciones Y bajamos un poquito la música Vale, dejamos así flojita De fondo ¿Otra vez acá? Y nada, vamos a dar la nueva partida Y nada, vamos a dar la nueva partida En la profundidad del bosque de Albión se hallaba la aldea de Oakvale Ajena al tiempo y al tacto de la espada Aquí vivía un chico y su familia Un chico con sueños de grandeza De ser algún día un héroe A veces se imaginaba como un noble caballero o un poderoso hechicero Y otras veces soñaba que sería un malvado guerrero Pero en ninguno de sus sueños de grandeza Pudo imaginar jamás el poder que el destino le deparaba Vamos, despertad Soñando despierto, ¿eh? Igual que vuestra madre Siempre perdida en sus pensamientos Pues que vague para encontrar a vuestra hermana ¿Queréis? Está jugando en la puerta de los campos tumularios Recordad, todavía no le habéis hecho un regalo de cumpleaños No me digáis que se os he olvidado comprárselo Pues esta vez no pienso sacaros del apuro, hijo Os diré algo Os daré una pieza de oro por cada buena obra que hagáis en Oakvale Eso bastará para comprarle un regalo Vamos, moveos y no os metáis en líos Vale, bueno Me acuerdo que luego creo que atacaban aquí El pueblo y... Y todo eso, ¿no? He perdido a Rosy Me lo he dejado por ahí y no recuerdo dónde Hoy hay que cambiar su relleno y no logro encontrarlo Ayudadme, por favor Es un adorable osito peludo con un parche azul en la espalda Vale, un oso de peluche Entiendo Bueno, no sé si es remake o... O remasterización el juego, ¿vale? Vení aquí, que se rompió ¿Qué? Solo estaba... Yo no había visto nunca a esta mujer ¿Quién es? Bueno, mal Veréis, hijo No digáis ni pío sobre esto, ¿vale? Mi mujer está en casa con nuestros pequeñejos Y se supone que yo estoy trabajando Pero un hombre debería tener derecho a hacer lo que quisiera, ¿no? Os diré que, si lo mantenéis en secreto, os daré una pieza de oro Buen chico, toma, aceptad esta pieza de oro Mi consejo es que no os ciñáis a una sola mujer Hay que preocuparse ante todo de uno mismo Y olvidarse de todos los demás Pero no me ha dado opción ¿A rechazarla? O sí, podría rechazarla y no me he dado cuenta No sé Bueno Nuevos consejos de ese tío, ¿no? Bueno A ver Por ahí estaba nuestra casa Vámonos por hacia el otro lado Por aquí Al mío ¿Para qué nos iríamos ya del pueblo, creo? No tiene pinta de eso Sí, está de aquí la puerta Pero no nos dejen salir Hola hermanito Espero que no se os haya olvidado qué día es, como hicisteis el año pasado Lo siento si te desperté anoche Tenía otro de esos sueños Estaba en un prado cuando pasaba algo, pero no logro recordar qué Pero no importa Sigo esperando mi regalo Bueno Luego te lo compraré Vale, podemos correr Vale Vale, hemos bajado por ahí Vamos ahora por aquí Por el medio Bien Bien Os tengo, pequeño rufián ¿Eh? ¿Y yo qué he hecho? He oído que habéis estado haciendo travesuras Cómplice de conducta ilícita de un caballero o dama Esa clase de conducta no es aceptable Si fuerais mayor, los guardias os prenderían y multarían Coño, si yo no he hecho nada He sido solo, pero lo que estaba ahí liado Tenéis que decidir si merece la pena comportarte así, mi joven amigo De momento lo dejaré así Pero pensad en lo que he dicho A las gallinas podemos pagarle patas, ¿no? Pobre gallina, cuánto sufrieron en estos juegos En serio, ¿dónde está, dónde está ese vago indecente de mi marido? Con alguna mujer, seguro Yo llevo su casa, crio a sus hijos ¿Y qué obtengo a cambio? Nada Si lo encontráis, decídmelo, ¿vale? O sea, que estaba liándose con la otra Pues sí, se lo vamos a contar Vamos a liarla aquí ¿Ah, sí? Vaya Voy a convertirlo en comida para valverinos Gracias, muchacho, por decírmelo Vale, mi padre también me va a dar dinero ¿Esto tiene una tienda? Dice Ya veréis cuando le ponga la mano encima a ese tardo No sé muy bien qué pensar de vos, muchacho Oh, qué raro Por favor, buscad a Rosy Music Bueno, yo le he dado la vuelta al pueblo O es la chiquilla que se ha ido de Con estos no puedo hablar, con ninguno Por ahí viene A ver Hola, muchacho Soy un comerciante Vago por el mundo comprando y vendiendo mercancías Sobre todo a buena gente, como vos Una pequeñaja que me he encontrado Me ha dicho que tenéis una hermana Y que es su cumpleaños Y parece que todavía no le habéis comprado un regalo Pues resulta que aquí mismo tengo una bonita caja de dulces Os garantizo que hará sonreír a vuestra hermana Por solo tres piezas de oro No tengo tantas No sé cuántas tengo, voy a decirle que sí Pero no, pero que tenga Me pongo que parecéis andar algo escaso de fondos, hijo Solo pido tres monedas de oro Y a vuestra hermana le encantarán Recordad que vuestro padre os dará dinero Si recibe buenas noticias sobre vuestros actos Vale, vale Tú estás muy enterado, ¿eh? Chaval Vale, ¿dónde tengo el menú? Dinero ¿Qué inventario? Yo no veo nada Ah, vale, ¿cómo es que sale ahora? Vale Muy bien Una moneda de oro tenemos, nada más Vale A ver, diario Bueno, a ver si encontramos el osico De todas formas ya podemos hablar con nuestro padre Porque ya hemos hecho una buena acción Habíamos venido por allí Sí, debemos subirnos por aquí Esta es la del oso, ¿no? Ah, menos mal Escuchad, muchacho ¿Podríais hacerme un favor? Tengo que... Hacer mis necesidades Sed buen chico y quedaos aquí vigilando esto por mí Quedaos entre esas dos pilas y no os mováis Cuando vuelva os recomendaré Bien, no tardaré Mi primo dice que los barriles de esos almacenes podrían contener cosas Rápido Mientras no está, romped esos barriles y a ver qué hay dentro A menos que tengáis demasiado miedo A menos que no seáis más que una niña llorona Venga, vamos a romper cosas Estarte quieto Ahí, te voy a... Te voy a meter un... ¿Es que pensáis quedaros ahí plantado como un pasmarote? Pero ser bueno es tan aburrido Claro, pero tengo que comprar un regalo a mi hermana Claro, cuando recompre el regalo a mi hermana y hacemos otras cosas Vamos, todavía hay tiempo antes de que vuelva Bueno, te voy a la barrita de tiempo ahí Tengo que... Tiene que pasar Lo que me marca en el minimapaseado está mi padre Eso que está ahí como palpadeando Vamos a hacer vuestra estúpida buena acción Vamos a recoger la recompensa Estupendo Gracias muchacho Me habéis hecho un gran favor Le contaré a vuestro padre lo buen vigilante que habéis sido Muy bien Vale Bueno, si esto no... Lo que está en rojo Ah, bueno, me creía que era para robar Hoy robamos y no nos ven No pasa nada Pero si nos pillan Y la liamos Y ahora no vamos a encontrar el oso de la chiquilla Bueno, vamos a ver a nuestro padre A ver si nos da dos mon... Es que no sé cuántas me daba Creo que era de plata la que me daba él, ¿no? No de oro ¡Conseguid aquí artículos diversos! Ahora están currados estos juegos Y siempre con doblaje Y... Y con mucho sentido de humor también siempre Y hace mucho que no juego uno No me insultéis más Mi madre os tenía bien calado Pues si creéis que me voy a dedicar a cocinar y limpiar Mientras os vais de jueza con vuestra Meretri Que estáis listos Esto está echando el paquete a la mujer ¡Ay, qué bueno! Bueno, ¿dónde estaba mi padre? Tenía que ser por aquí, ¿no? Ah, este, este de aquí Soy un hombre de palabra Así que aquí tenéis el oro por vuestras buenas obras Pero si creéis que voy a hacer la vista gorda a vuestras travesuras Estáis muy equivocados Intentad no meteros en líos, por favor Por mí Bueno ¿Tenéis suficiente dinero para el regalo de Teresa? Sí, venga No hemos encontrado el oso De la otra chiquilla Pero bueno Vamos a entrar a nuestra casa A ver qué Está rico, ¿no? A verla Bueno No sé qué será de nuestra madre, ¿no? Porque no... Vale, vámonos Voy a comprarle la cajica de chocolate Oh, qué raro es ese chico Tenéis suerte Todavía tengo los dulces Rápido Dadme Venga Joven Son todo vuestros Deseadle a vuestra hermana un feliz cumpleaños de mi parte Vale, está por aquí Sabía que ibais a traerme bombones Igual que en mi sueño Venga Vámonos a casa Mamá volverá en cualquier momento para mi fiesta ¿Sigue? Esperad Algo no está bien ¡Bandidos! Está pasando de verdad Están aquí Tenéis que esconderos Por lo menos El mal había llegado a Ogbeil Bandidos blandiendo acero y fuego Matando y arrasando Cuanto hallaran a su paso Llamas rojo sangre iluminaron la noche Mientras los aldeanos suplicaban clemencia Pero pronto sus cuerpos llenaban las calles Entonces los asaltantes llegaron a la última casa Donde vivían el chico y su familia Encontrarlos había sido la razón de semejante matanza El padre El padre luchó por proteger a los suyos Pero no era ningún guerrero Y así cayó herido de muerte Los bandidos desmantelaron la casa Sin lograr encontrar al chico Las torturas y amenazas Fueron vanas Para hacer anar a su madre y a su hermana Y sus furiosos atacantes Se las llevaron Desde los bosques cercanos El chico vio como le arrebataban cuanto tenía Y su vida entera quedaba reducida a cenizas Estaba solo Muy bien Bueno va Vamos para nuestra casa Aquí no voy a poder Lo he dicho ya hace ya bastante que no sacan un cable de estos Los dos La verdad es que no creo que están muy bien Bueno nuestro padre ¿no? Debemos marchar No es seguro Están todos muertos No querréis uniros a ellos, ¿no? Pues Dadme vuestra mano Se lo ha llevado a la academia Creo, ¿no? Creo que tendríais más estómago Vamos Reservad fuerzas, muchacho No es conmigo con quien queréis luchar Quizá no os deis cuenta, pero os salvé la vida No os queda nada en Oakvale Si os hubierais quedado, estaríais tan muertos como los demás Acompáñame Me llamo Mace Y soy el jefe del gremio de héroes Seguro que habéis oído hablar de mí No encontraréis lugar más seguro en toda Albión Ni un hogar mejor Si venganza buscáis, necesitaréis la preparación que sólo nosotros ofrecemos Aquí estamos Os presentaré al maestro del gremio Él será vuestro guía desde este momento Luego los siguientes juegos Vemos el gremio del héroe Pero ya como Han pasado un montón de años Está como ya medio De ruido Ponerlo en el dormitorio de arriba Con la chica No me parece que tengáis madera de héroe Pero May sabe lo que hace Supongo Bien, seguidme pues Compartiréis esta habitación con Whisper Una de nuestras alumnas más aventajadas Ahora mismo está en el bosque Pero la conoceréis por la mañana Por ahora deberíais dormir Vuestro adiestramiento empieza mañana Hora de levantarse Supongo que sois mi compañero de cuarto Sois más bajo de lo que esperaba Me llamo Whisper Llevo un mes aquí Y hasta ahora tenía la habitación para mí Pero no importa ¿Sabéis que habláis en sueños? Parecía una mala pesadilla Les pasa a muchos en su primera semana Algunos no duran tanto Tampoco vos si nos movéis El maestro del gremio nos espera en la sala de mapas No querréis llegar tarde el primer día Seguidme Parece que el maestro del gremio se cansó de esperaros Quizá esté en el campo de prácticas del otro lado del río Vámonos Bueno tenemos ya bastante libertad Para irnos para donde nos saca de las narices La verdad pero Vamos a... Vamos a... Va claro El mapa Vámonos Al grano ¿Vale? Vamos a ir al sitio donde... Esta es la tienda del gremio Cuando seráis mayor Podréis comprar cosas aquí Me gusta esta parte del gremio Los claustros son tan silenciosos Dicen que un dragón mató a este héroe A ver... Vemos de verde en teoría Las misiones... Estamos discutiendo si soy el aprendiz más rápido de este gremio He corrido hasta la puerta demoníaca y he vuelto en 50 segundos Bueno al menos no sois estúpido He dicho que no eh De esta forma tampoco vamos a hacer un vídeo mucho más largo De lo que se habla Bueno una puentecica aquí a ver el gremio ¿no? Que está chulo Los jardines del gremio Ahora creo que vamos a entrenarnos Como hacer tutoriales ¿no? De combate y todo eso Estos son los dormitorios principales Me alegro De no tener que dormir aquí Huele un poco raro Ya porque Dormiran personas Se tiraran pedos y cosas de esas Ya que llevamos a la guía Que nos lo va explicando todo Más o menos lo que es Pues Vamos de una puentecica A ver Parece no me deja bajar Un poco como portales A ver Este parece que está encendido Otro verde Bueno venga Vamos a buscar al Al tío ese Veo que al fin Habéis logrado Despegaros de la almohada Por aquí Muy bien chico Es hora de ver Si tenéis potencial Id al ring Ahora Quiero que golpeéis Ese pelele tan fuerte Como podáis Seguid así Hasta que os diga Que paréis No tenéis un gran impacto Que digamos Probad con esto Una vara El tío la vara Vamos allá El tío la vara Mielo Eso ya está mejor Al acabar con un enemigo Como este pelele Suelta una esfera De experiencia Estas esferas contienen El conocimiento ganado Por matar a la criatura Es muy importante Que recojáis estas esferas O no aprenderéis nada Recogedla Bien hecho muchacho Muy bien Mañana nos... Esa es la alarma del gremio Parece que podría haber algo suelto En el bosque Es una gran oportunidad De probar vuestro espíritu Os esperaré en la entrada Del bosque del gremio Mientras os ocupáis Del problema Después hablaremos Sobre empezar Vuestro adiestramiento Tengo que matar Escarabajos Del bosque Con nuestro super palo Bueno Con nuestra super bala Oh maestra del gremio Estáis alineando Como el apuesto Se ha puesto a hablarle Al maestro Y al maestro Y al maestro No es ni caso No es ni caso No es ni caso Bueno el maestro Parece que se va a quedar aquí Ahora nos tiene que enseñar A disparar a distancia Y las magias Espera Yo he llevado mi palo ¿No? A ver que viene Ah, me ha dado un golpe Vale Sabes yo que iba a Hacer más duros Lo que hay son más De los que pensaba Vale, ya está La misión completa Vamos a coger Ya, aquí había Me deja experiencia O la he cogido A ver Lo hago Vale, vamos a dar toda la vueltecita Aquí al beso Y nos volvemos Al gremio A nuestra siguiente elección Aquí por aquí No me deja Bien Bien Muchacho, esos escarabajos pueden ser un incordio. Toma, creo que os habéis ganado unas monedas por eso. Si queréis más oro, seguro que a los criados no les vendrá mal alguna ayuda. Oh, podéis entrar de madrugada. Buscadme cuando estéis listos para dormir. El gremio pasó a ocupar la existencia del chico. Los recuerdos de las llamas de Ogbeil aún abrazaban su mente. Pero pronto no pensaba en nada más que su preparación. Puedo haber seguido, creo, ¿eh? De chiquilla. Ocupaba sus días con extenuantes ejercicios. Y sus noches estudiando en la biblioteca. Ahora han dicho que sí. Estuvo listo para ser aprendiz del gremio. Tal como había previsto, Mace. El adiestramiento real iba a comenzar. Bueno. Salid de la cama, perezoso. Debíamos reunirnos con el maestro del gremio al otro lado del río. Pero de eso hace una hora. Mejor nos vamos. ¿Una carrera? Vale, venga. Bueno, ya hemos crecido un poquito. Pero ya lo he dicho. Podríamos haber seguido jugando un poco así de pequeño aún. Porque tampoco tendríamos mucho que hacer. Ah, ya. Oye. ¿Por dónde ha salido esta muchacha? Me ha engañado. Ya la va por ahí. A ver si la pijama. La va a pillar un atajo. Atajo, atajo. No sé yo. No es mucho atajo. Ay, 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 que me gana, me gana, me gana. Otra vez tarde. Sí que os cuesta levantaros, Múchate. Ya podéis libraros de esa vieja vara. Ahora empezaremos a practicar con armas de verdad. Acostumbraos al peso de esta espada. Y a ver si podéis dar a Whisper con ella. Adelante. A ver de qué sois capaz, granjero. ¿Va a cubrirme? Te estoy esperando. Golpea. Vamos. Acepto. ¿Cómo ha pasado eso? Vamos, muchachos. Prestad atención. Lo que voy a enseñaros podría muy bien salvaros la vida algún día. La vida de un héroe es peligrosa. Y debéis aprender a bloquear los ataques de vuestros enemigos si pretendéis vivir mucho. Whisper tratará de golpearos, pero podéis bloquear sus ataques con vuestra espada. No todos los golpes se pueden bloquear, pero deberíais poder con cualquier cosa que os lance Whisper. Vale. Con el revés. Vale. 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 Maldición. ¿Cómo ha pasado eso? ¿Puedes pasar sus ataques, muchacho? Bien hecho. Ahora veamos si podéis combinar ataque y defensa. Ah, hola, Thunder. Venís a ver cómo va vuestra hermana, ¿no? Podría decirse que sí. Whisper me dijo que está adiestrándose con un granjero. Mace cree que el chico tiene futuro. ¿Suficiente para seguir el ritmo de Whisper? Bah. Bueno, ¿por qué no lo vemos? Whisper y el chico practican sus habilidades cuerpo a cuerpo. Bien, chicos. Veamos quién ha asimilado mejor las lecciones. Este será un duelo sin restricciones, como vuestra prueba final de cuerpo a cuerpo. Preparaos. Vamos, chica. Arriba esa guardia. Está todo mal, Whisper. Tenéis que practicar más. Una pena que no hayáis podido verme luchar en la arena. Aprenderíais alguna que otra cosa. Seguid practicando si queréis competir allí algún día. Podría haberle vencido, si no nos... Ya nos quedan pocos héroes sin que vosotros dos os destrocéis en el adiestramiento. Hablad conmigo para pasar a la siguiente etapa del adiestramiento. Estaré en el campo de tiro con arco. Y sobre el combate cuerpo a cuerpo. Estupendo. Luchad así en vuestro examen de combate cuerpo a cuerpo y lo haréis bien. Muy bien. Continuar, continuar. Reuníos conmigo en el campo de tiro para proseguir el adiestramiento. Whisper, no te enfades, ¿eh? Creo que no te has sentado muy bien. Venga, vamos para acá. Campo de tiro. ¿Estáis listos para practicar el tiro con arco? Sí. No sé cómo lo voy a hacer, pero listo estoy. Vamos a seguir practicando con el arco. Para empezar, a ver si podéis dar a las tres dianas fijas. Y esforzaos un poco. Cuanto más tiempo mantengáis tensado el arco, más daño haréis. Pero no os salgáis del círculo. Vale, a ver. Bien, habéis dado todas las dianas. Pero muchos enemigos no están quietos. Veamos cómo os las apañáis con blancos en movimiento. Tenéis un minuto para conseguir tantos puntos como podáis. La diana delantera vale un punto. La central vale tres. Y la del fondo te dará nueve puntos. Y recordad, cuanto más tiempo mantengáis tensado el arco, más daño hará el disparo. Más daño son más puntos. Pero debéis sopesar potencia, velocidad de disparo y puntería. A ver qué podéis hacer. Bueno, está poniendo muy complicado, ¿eh? Vamos, chico. No, a ver si me aclaro. No, a ver si me aclaro. ¿Cómo me muevo? Ah, vale, vale. ¿Le he dado? ¿Por qué no? Yo a alguno le daré. Estaban todos ahí. Ahí está. Me estoy hinchando con la que es del fondo, ¿no? Un golpe excelente. Seguid así. Un golpe excelente. Seguid así. Una puntería excelente, muchacho. Si lo repetís en vuestra prueba de habilidad, quedaré impresionado. Muy bien. Continuamos. Y ahora aprenderemos la senda de la voluntad. La magia. Hablad conmigo cuando estéis listos para continuar con vuestro adiestramiento. Estaré en la isla, cerca de las cascadas. La isla, cerca de las cascadas. Ahí me marca aquí al lado. ¿Algún aprendiz quiere practicar el combate cuerpo a cuerpo? No, gracias. Hay un cofrecito aquí. Vamos a cogerlo. No, no me va a dejar cogerlo, la verdad. Vale, como lo tenemos. Pero vamos a seguir al maestro, ¿vale? Realmente. Ya solo os queda por donar la voluntad. Es aquí. Venga, empecemos. Vamos a mirar la voluntad. Es hora de aprender los poderes de voluntad. Empezaremos golpeando esos peleles de paja con relámpagos. Muy bien. A ver qué sabéis hacer. ¿Cómo lo he tirado? No, no, no. Ataqué ahora. Ah. Vale. No tengo más a tenerlo pulsado. El matillo. Atacad solo a los peleles que miran hacia el centro de la isla. No recibiréis ningún punto por dar a uno en la espalda. Solo desperdiciaréis valioso mana. Usar los poderes de voluntad agota el mana. Y una vez usado, necesita tiempo para reponerse. Sal a la espalda. ¡Gracias! 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 Una excelente utilización de la magia. Bien hecho. Continuamos. Bien, muchacho. Habéis aprendido las tres disciplinas heroicas. Ya podemos pasar a vuestra prueba final si estáis listos. O podéis pasar más tiempo recorriendo el gremio. Creo que Whisper se dispone a ir al bosque del gremio, si queréis uniros a ella. Bueno, como hoy es un vídeo para recordar un poquito el juego y todo eso, vamos a pasar, ¿vale? Vamos a continuar para ver a... Al héroe de mayor. Evidentemente me quedaría, ¿no? Si fuera mi partida, una partida que quiero jugar. El chico se hizo pronto con las habilidades, pero siempre había más que aprender. Durante años el gremio fue su hogar, su escuela y su vida. Pero con el paso del tiempo, sus pensamientos siempre volvían al mundo exterior. La vida que había perdido, la familia que le había sido arrebatada. Al fin, solo quedaba el último día de pruebas. Un triunfo marcaría el fin de su aprendizaje. Recibiría su sello del gremio y sería libre para forjar su propio destino. Llegaría a ser un héroe. Antes de que os graduéis hay una última prueba que tendréis que superar. Entrad en el bosque del gremio y dirigíos al tronco que hay en lo alto de la colina. Allí se os desvelará la prueba. ¡Suerte! Muy bien. Pues nada, venga, vamos a intentar graduarnos en el gremio. ¿Alguna aprendiz quiere practicar el combate cuerpo a cuerpo? ¿Este aún sigue así? ¿Dónde está? ¿Desde que yo era un chiquillo estabas haciendo esto? ¿En serio? Tú tienes un problema, ¿eh? Supongo que os estaréis preguntando cómo superar la prueba final. Es fácil, debéis vencerme usando cuanto hayáis aprendido en vuestros años como aprendiz. Empezaremos con la espada. Golpeadme, si podéis. ¿Está? ¿Toda la prueba final? ¿Dónde estás? Está aquí abajo. Va cambiando de sitio, ¿no? Un buen golpe. Muy bien. Ahora, disparadme con vuestro arco. No os acerquéis demasiado. Me parece que me hablaba con miedo a otro, tío. A ver. ¿Dónde estás? Si no le das ninguna vez, se ha cubierto todas las veces. Ya basta. Sí, impresionante para un novato. Descubriréis que los combates reales son más letales. Pero pasasteis la prueba final y estáis listos para recibir vuestro sello del gremio de manos del maestro del gremio. Vale, mierda, prueba. Me han hecho. Vale, bueno, pues nada. Ya somos... Un héroe. En toda regla. Todo esto son los tutoriales, básicamente. El juego prácticamente podemos decir que... Que todo esto es como un prólogo y tutorial y lo que es la historia en sí aún no ha empezado. La ceremonia de graduación se celebrará en la Cámara del Destino. La parte más antigua del gremio. Que se acerquen los aprendices. Durante muchos años os habéis esforzado por haceros acreedores del título de héroe. Hoy, termina ese aprendizaje y saldréis al mundo a realizar grandes hazañas. Hazañas que os permitirán ganaros la gratitud de miles. O infundir miedo en sus corazones. O infundir miedo en sus corazones. Corren tiempos oscuros. Las sombras de Aldión se agitan y soplan vientos extraños. Vuestras decisiones, tanto si os llevan por la senda del bien como la del mal, cambiarán la faz del mundo. Tomad vuestros sellos del gremio y aventuraos como héroes. Muy bien. Es hora de que nos dejéis, muchacho. Pero seguís formando parte del gremio. Sobre la mesa del mapa están los detalles de los encargos que la gente de Aldión desee que hagan los héroes. Y deberéis volver para concentrar toda vuestra experiencia en nuevas habilidades. Solo haciéndolo de manera regular podréis avanzar como héroe. Entrad en la luz y os mostraré cómo se hace. ¿Eso que tengo un punto de habilidad o qué? Dureza, salud... La salud siempre viene bien, ¿no? Vamos a poner una de salud. Ahora para empezar... Puedo comprarme, ¿eh? La verdad. No. Voy a poner atrás. Vale. Puedo comprarme atrás. Poco más os puedo enseñar. Pero siempre estaré por aquí para ofreceros orientación. Y vuestro sello del gremio me permitirá en todo momento comunicarme con vos. También veréis que parpadea cuando tengáis suficiente experiencia que gastar. Os he entregado unos suministros básicos. De momento os bastará con eso. Tenéis todo un mundo por explorar. Voy a dar la reacción. Voy a dar la reacción. No, por más... No, por más... No, por más... No. Amenaza de avispas. Está que destrozó el suelta muy lejos. Vale. Vamos a hacer amenaza de avispas. Vale, tenemos que irnos Por el Por aquí Vale, bueno, maestro Nos vemos Vamos a ver un poquito El mundo exterior Ahora que es de noche Creo Bueno, no, es de día Recordad Siguiendo los indicadores dorados De vuestro mapa Llegaréis al objetivo De vuestro encargo La zona de picnic Está siendo atacada Por avispas Seguidme La zona de picnic Rápido Venga va, te sigo Es por aquí Ya, ya, pero has dicho ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No tenía que haber entrado Sí Imagino que sí, ¿no? La menuda avispone No, no se anda con bromas La avispa esta Nada Con magia Hostia, ahí viene El super avispone Nuestro arco puede resultar muy útil Contra la avispone ¿Mi arco? Mira, vamos Mi arco Un aparecido vas a disparar Pero no son rival Para vuestras ganas Volved a atacar A la avispa red Recordad Que también podéis usar Vuestros poderes De voluntad con ella Ahí está Muy bien ¿Está muerta o tengo que rematarla? Avis pasquerosa Tira a tu casa Somos el héroe De Albion Habéis recibido Una nueva tarjeta De encargo ¿Esto para qué? Muy bien Pues nada Desde aquí Desde la zona de picnic Es una especie de luna ¿No? Bueno pues nada Por aquí en la zona de picnic Vamos a cortar el vídeo Me alegra mucho Haber recordado este juego La verdad Hace muchos años Que lo jugué Y lo tenía ya muy 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 nublado ¿No? En mis recuerdos El juego Y un juegazo La verdad En su momento Este juego Cuando salió Y a ver si saca pronto Una técnica nueva Lo juguemos Y volvamos a disfrutar De esta saga Que es una gran saga Y nos vemos el próximo día En otro vídeo Venga Hasta otra